Música Bienvenidos a este su programa Calin Mania con Calin Membreno Junior Hola amigos, oye wey no entra a la camara Aguanta hombre pinche pendejo Bienvenidos a otro programa de Calin Mania, ya me extrañaban no? No wey nadie te quiere Ah ya ves, ya ves Bueno, se preguntaran porque vengo vestido asi el dia de hoy Pues es porque me gustan las rancheras No, 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 es broma, es broma Hoy vengo vestido asi porque es un programa muy especial y espero que les guste Bueno, en este tercer video, tercero no? Si, tercer video de Calin Mania O tercer programa como lo quieras llamar Hablaremos de mi papá Asi es, sonara un poco tonto Pero hablaremos de mi papá Ya que el entrará muy pronto a este canal con su contenido Con su programa nuevo Llamado las cumbis rancheras del compadre Plácido Que tendrá un contenido uff, exquisito Creo que te gustará a ti mucho Porque es un programa muy variado Distinto a este obviamente Pero pues que les parece si dedicamos este video a su programa O mas bien a su vida Vamos a contar un poco de De quien es el Y vaya Para que tu lo conozcas mas Y te vayas adaptando un poco A su personaje Y a el Vamos, yo mientras voy a ver Como me queda este sombrerito Creo que me queda un poco mal Nació en un 12 de agosto En la ciudad de Córdoba Veracruz En una familia de escasos recursos En la cual Sus padres lo explotaban Haciéndolo trabajar a una corta edad Arrebatándole su infancia Razón por la cual A los 14 años Dejaría su hogar Para trabajar en una embarcación Que recorrería muchos países La cual Sufre un accidente en el mar Que casi le arrebata la vida Por esa misma razón Abandonaría la embarcación En el país de Honduras En el cual Se haría amigo De un gerente de radios Que le daría la oportunidad De trabajar en una radio En ese país Encontraría Muchos amores Con diversas mujeres Pero nada sería serio Ya que más adelante Decidiría terminar Sus estudios universitarios En México Pero después Encontraría Su único Y verdadero amor Y con ella Formaría una familia De cuatro niñas Pero lamentablemente Una de las cuatro niñas Fallecería Después de pocas horas De haber nacido Triste por no tener un hijo Kalim El compadre Plácido Espera más tiempo Y viaja a Nueva York Para conseguir El éxito Pero lamentablemente Al no conseguir El éxito En Nueva York Regresa a México Con su familia E intenta nuevamente Tener un hijo Con su esposo Y como algún tipo De suerte Nace Kalim Membreño JR Su servidor La voz que escuchas Poco después Ingresa a una importante radio De Jalapa Veracruz La máquina En la cual Daría a conocerse Con su programa Con tanto éxito Las cumbi rancheras Del compadre Plácido Y ahora sí Las breves Tiene grabados Cuatro álbumes musicales Y muy pronto Sacará el quinto álbum Llamado Diamantes de colección Ha estado En casi 15 países distintos Es fanático De Camilo VI Ha estado En variedad De radios Distintas Y reconocidas Actualmente Se encuentra Trabajando En la mejor 106.5 Ha trabajado En televisión Con su propio programa Las cumbi rancheras Del compadre Plácido Estuvo en dos grupos Musicales Como solista El primero Llamado Los 7 soles Y el segundo Kalim Membreño Y su área 6 En este año Regresará a los escenarios Como solista En su tour Musical Y muy pronto Estará en este canal Con este maravilloso Programa Las cumbi rancheras Del compadre Plácido Todo tiene un comienzo Y un fin Obviamente Y por eso Hasta aquí El video de hoy Ah soné muy poético ¿No lo crees? Ah bueno Das asco Ah no? Ah bueno Bueno eh Bueno les quería decir Que estaría un tiempo Fuera de YouTube Y pues Espero que no me extrañen mucho No la verdad es que Tengo que arreglar Unos asuntitos de mi vida Yo también tengo Una vida personal Y espero que Que poder regresar pronto Porque Vaya que me gusta Estar en YouTube Pero pues Tengo que hacer Mis asuntitos Y arreglarlos Pero no se preocupen Voy a regresar En menos de lo que canta un gallo Así que Espérenme No se olviden de mi Y los dejo Con este programa nuevo Que es de mi papá Espero que les guste Las cumbi rancheras Del compadre Plácido Un contenido Muy variado Y les aseguro Que si les gustara En serio Ahora si Nos vemos Y pasatela bien No me extrañen mucho Eh ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!